Báilalo, gásalo Vamos a bailar el disco nuevo Para bailar y para gozar Cumbia, cumbia, suéltalo papá Escúchalo Baila, cumbia, cumbia y gózalo Cumbia, 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 cumbia En el salón Sa, sa, sa Cumbia, cumbia Pedra, champi, se salga macho Banalito Torre Caracol El Campón Los Campos La gran familia mexicana de corazón Sa, 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 sa Dice Venga a saber Porque te venga a salir para escuchar mi saludo Para la hermosa Pini y el famoso Rubens Es el amor más poderoso Es Santiago Catla Siempre famoso Ven, ven Dice Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Somos grandes tenemos papá Maldita gran familia mexicana Azteca 5 de mayo 760 Pico Barri, tijas Capu, diablo Señora Chano, chino, niño El perro, el oficio, el clale El moquiquis El perro, cumbia, cumbia, cumbia Llegaron los malditos capulas La familia mexicana Siempre famoso Pachelli y el mardín En la quinta sella el oso Gerti Lombriz Para el chorro El tigar de rubles Bambino, trice y el tore Para el ches Están estuando El gagaño, el junior Casillas y el clale El duque Niños malos Esa noche con famoso Dice Cumbia Dice la bajón angelito Para llamarse a mi carnalitos El águimas y el rafa San Gregorio Sacapechpa Todos los malditos Con la voz de huevos Cumbia Los malditos capulas Hoy Dice El más llameroso Conmigo lo confirmamos En Estados Unidos Oye famoso Eres el más chingón De los sonidos Mi hermano Capo Vicky Pachilla Sapo Palenano Tienes de ver las chamas Se dice Andri Romero Y la chambadita De los ojitos bonitos Por la voz de huevos Puro famosa La verga Con el pavvo Con el bavvo Denme para mauricio Lozano Todo se hace paseo De pacaltepec Con el cuchillo Hombre famoso de corazón Escuchalo Báilando Vázalo Con el bavvo Con el bavvo Con el bavvo Y hay llegamos famoso Ladre Perlas Esa noche, para el Bomba, el Chitana y los Quelotos Toda la banda cristalera siempre, famoso de corazón Ahí, dice Tiene uno, malditos, quinientos, mitufos, catorce, Santa Martita, la bella Graba a mi americano que les duela Dice así, el sonido Master Pony Y los sonidos de la patrona Y este es tu grupo favorito, mi niña Hasta abajo, para el famoso Lolita y su garrón de Miguelito Marty, su primo, el maldito Chucho Capulas El señor Ocaño, granizo, la tierra se deshizo El niño Merloco Capulas Con una banda más perrona Que Dios hizo Para mi niño, mono, rojo, peca, chotis A ver, padre, caracol Tranquils Calamardo y toda la banda, niños malos Gran familia mexicana Contigo, hoy Ahí, es más poderoso Lleguen a tus hermosas seguidoras famoseras Siempre de corazón mi Chela, Chelita y Anita Siempre, puro famoso a la verga Mi chula niña, Chelacherita Ya se van a los días Ahí, es más poderoso El primo Rafa, Gallego y el Evel El pequeño Nomadías Siempre famoso Rimos de la Juárez Rimos de la Juárez Siempre disparemos en la familia mexicana Para el bebé, Germán y el Río Toda la banda de corazón Famoso Ya se van El más poderoso Traito la voz de huevos Todos están de sonido Kipao Para bailar El rumés contigo Famoso Y el magnífico mayor Rojo, rojo, rojo Cumbia Magníficos de la cumbia Siempre contigo Famoso Ya se van Lo digo Todo lo confirma Vegetta Oye, famos El mejor del planeta Para Juanito Mayo Ángel Domínguez